2, 1, ya 6 derechas 70, larga 5 izquierda 6 derecha para 5, izquierda para interior y curva 3 derecha y 6 izquierda por rasante 30 larga 5 derechas de tierra y 3 izquierda y larga 6 derecha para curva 2 izquierda 6 derechas 50 tras marcha aunque nadie crea que las unidades 6 derecha por rasante 120 larga 6 izquierda por rasante se tierra por de 4 derecha por favor, por favor por favor, por favor, por favor por favor, por favor, por favor adiós, 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 amigo Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar Rosalde, larga 6, izquierda, 50 Larga 6, izquierda, 50 Larga 6, derecha, para 2, 3 30, larga 6, izquierda, 5, izquierda, para 2, 3 Para 4, derecha, corta Y larga 6, izquierda Para 4, derecha, corta Y 4, izquierda, para 5, izquierda, recta, 30 6, izquierda, 3, derecha, corta 3, izquierda, para larga 6, izquierda Y larga 5, derecha, por interior, 50 3, izquierda Y 6, derecha, y larga 6, izquierda, para 4 Larga 6, derecha, corta, y 8, izquierda, 3, derecha Para 2, izquierda Y 6, derecha, para 6, izquierda Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar